Informar a la población concesana, el gobierno municipal de San José de Chiquito siempre preocupado por los contribuyentes, los vecinos, en esta vez por el tema de impuestos ha gestionado con el Consejo Municipal una nueva ley que entró en vigencia desde el mes de octubre hasta el 31 de diciembre con el 100% de descuento en las multas de interés la ley del perdonazo que le llamamos nosotros esta ley consiste en que todos los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y los impuestos a la propiedad agraria tienen un descuento o se le va a cobrar solamente el interés sin ninguna multa ni interés, ningún asesorio complementario por los retrasos que han tenido en el pago esto quiere decir que todas las gestiones menores a 2018, 2017, 2016 y así suficientemente hacia atrás tienen el 100% de descuento en multa e interés y todos los accesorios que se le cargan a los impuestos cuando se pagan con retraso y este perdonazo tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre esto lo hacemos notar para todos los vecinos y los contribuyentes que viven en San José de Chiquito que pueden acercarse a las oficinas del gobierno municipal a hacer su cotización y ponerse al día en los impuestos para no esperar el último momento y hacerse acreedor del descuento que estamos estableciendo a través del perdonazo todos los vecinos que tengan un lote, alguna construcción, alguna propiedad agraria que deban gestiones menores a las 2018 o sea este perdonazo es solamente para las gestiones que están en mora la gestión 2018 no está en mora por lo tanto solamente eso tiene un descuento del 10% así que todo lo que tenga deuda por pago de impuestos a las propiedades de bienes inmuebles el impuesto a la propiedad agraria tiene que pasar por el gobierno municipal a regularizar hasta el 31 de diciembre con el 100% de descuento en multa e interés y todo lo que se carga a los impuestos en mora bueno, si no se acuerdan al perdonazo a partir del 1 de enero ya entonces van a tener que pagar sus deudas si quieren regularizar pero ya con multa, con interés y con el mantenimiento de valor correspondiente eso ya sin duda le va hasta duplicar el impuesto en el sentido de que no se aproveche este perdonazo por eso yo los invito a todos los contribuyentes que se acojan en este momento de crisis es un buen incentivo, solamente le estamos cobrando el impuesto real sin multa y sin interés entonces creo que para los vecinos es beneficioso y esperemos que vengan a hacer la regularización de su impuesto pero también pueden venir, digamos, todos los vecinos que están inscritos en el padrón de contribuyentes del gobierno municipal y aquellos que no están inscritos, aquellos vecinos que nunca han venido a inscribir su lote, su casa al gobierno municipal pueden también venir solamente con algún documento que acredite la ubicación del lote, puede ser un plano, una minuta o la propiedad del lote con eso nosotros lo inscribimos y tienen ya también el acceso al perdonazo de pagar, como dice la norma, regularizar los últimos 5 años o las últimas 5 gestiones entonces no es necesario estar solamente inscritos en el gobierno municipal aquellos que nunca han pagado impuestos que no tienen registro en el gobierno municipal pueden venir, no es necesario que sean dueños del lote pueden ser poseedores o pueden ser cuidantes y si tienen los documentos pueden venir a incluir el predio y así nosotros le hacemos su cotización y regularizan su pago de impuestos esto le va a servir para un futuro inclusive para consolidar la posesión de algún lote, de algún terreno donde viven muchas familias